Una persona lesionada dejó un accidente que se registró en el corredor tranviario, al parecer el conductor de la camioneta no habría respetado el semáforo en rojo y en el municipio de La Estrella otro choque dejó varios heridos. Con parte de sus latas frontales en el suelo quedó el tranvía que fue impactado por una camioneta que era conducida por un hombre quien según testigos se pasó este semáforo en rojo y al rechazar la prueba de embriaguez huyó del lugar. Eso fue rápido, eso fue un impacto rápido, el tranvía pasó por su espacio, detrás del transitario y la persona venía muy en exceso de velocidad y no tomó precaución con el semáforo. Como consecuencia del incidente que obligó a la suspensión de la operación del sistema, una persona, en este caso la conductora del tranvía, resultó lesionada. Las motos, los carros se pasan, con el tranvía la gente no espera. Y es que solo basta con acercarse hasta el corredor tranviario para evidenciar las múltiples imprudencias que cometen peatones y conductores. A pesar de que sabemos que el tranvía pasa, que pita de pronto, no, caminamos por ahí, lo mismo los carros, por eso son los accidentes, por la imprudencia de nosotros. En otros hechos, un vehículo que se movilizaba por Villa Carlota también sufrió un volcamiento, dejando como consecuencia dos lesionados. Mientras que en La Estrella, un policía y un bombero que atendían un accidente de tránsito entre un vehículo y una motocicleta, resultaron heridos luego de que uno de los dos lesionados que dejó el choque los agrediera. Presuntamente, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. Presuntamente, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol.